si sus cabellos son resecos y suelen tener ese aspecto de escoba de paja les invitamos a probar esta mascarilla natural para lograr que luzcan más hidratados y brillantes para realizarla necesitarán una cucharada de miel de abeja una cucharada de glicerina vegetal y una cucharada de aceite de oliva para prepararla mezclen bien todos los ingredientes y aplíquenla luego de lavar el cabello comenzando por las raíces hasta las puntas dejen reposar por 20 minutos y enjuague pueden hacer este procedimiento una o dos veces a la semana